Estos son los consultorios del Programa de Educación Nutricional Universitario, ubicados en la Escuela de Nutrición en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Aquí, especialistas en nutrición ofrecen consejería nutricional e individual a personas de todas las edades. De manera prioritaria nosotros atendemos personas que presentan problemas de sobrepeso y obesidad, problemas de colesterol y triglicéridos altos en sangre, problemas digestivos. Para tener una sana alimentación, los expertos recomiendan respetar estrictamente los horarios de desayuno, almuerzo y cena, ingerir frutas frescas en las meriendas y evitar excesos en las comidas. Todo esto para mantener un cuerpo sano y en óptimo desempeño en las labores diarias. Para sacar cita, llame al programa y reserve el día. Dentro del consultorio, el especialista le mide el peso y la estatura. Averigua sobre el tipo de alimentación que usted consume y le recomienda la versión saludable. Es importante que lleve su examen de sangre a la consulta. El costo de la atención es de 5.000 colones, monto que sirve para el autofinanciamiento e invertir en talleres gratuitos que también ofrece el programa. Pero está la posibilidad de pedir su deneración para casos calificados de personas que sean incapaces de pagar. Cerca de 200 personas se benefician con los servicios del programa al mes. Cerca de 200 personas se benefician con los servicios del programa al mes. Cerca de 200 personas se benefician con los servicios del programa al mes. Cerca de 200 personas se benefician con los servicios del programa al mes.